Se van con aplausos, la gente reconoce lo que han hecho a lo largo del campeonato. Sí, sí, porque la verdad que fuimos creciendo como equipo, fuimos creciendo también el resultado. La verdad que hoy se hizo un gran partido, dejamos una buena imagen y por eso la gente lo reconoce. Termina en Alza, Vélez, porque hace 5 partidos no pierde, casi 500 minutos no le convierten. Era lo que quizás querían lograr un poco antes. Seguro, seguro. La verdad que esa es la irregularidad que intentamos conseguir antes, la conseguimos en las últimas fechas. Bueno, es una buena señal para lo que viene después. Mantener la base, era lo que hablaba Aceda, segundo semestre, que espera que usted sea positivo. Seguro, seguro porque el equipo fue creciendo y hay que darle tiempo. Creo que el año que viene ya tenemos que arrancar mejor de movida para terminar mejor posicionado todavía. Un cubre incansable, hoy otra vez figura, corriste todo el partido. Sí, bueno, eso, gracias a Dios. Físicamente me siento bien, mentalmente también. Así que, bueno, agradecerle a la gente porque nos viene bancando y con la confianza que ellos nos brindan podemos seguir mejorando. Gracias, te vas con aplausos seguramente. Gracias, chao.